Crear y fortalecer canales de comunicación con todos los usuarios y las comunidades aledañas a la transversal Río de Oro, Aguaclara, Gamarra, hace parte del programa Comunicar del Plan Social Básico de la Concesionaria Ruta del Sol. La Concesionaria Ruta del Sol ha iniciado ya todo el programa Comunicar. Este programa está enfocado básicamente a mantener informados tanto a los usuarios del corredor vial como a los vecinos que viven cerca de la zona donde se desarrollan las obras. La idea del programa Comunicar es mantener informados a quienes desean conocer los avances de la transversal Río de Oro, Aguaclara, Gamarra. Sobre cómo va el proyecto, cuáles son los avances, qué tenemos de novedades, si de pronto hay algún cierre parcial de la vía, si se van a presentar de pronto también trabajos sobre el corredor vial que puedan interferir en sus desplazamientos normales o habituales. El Magazine Ruta del Sol Sector 2 se transmite por radio y televisión. En radio se puede escuchar en diferentes emisoras ubicados en la zona de influencia del proyecto vial. En este momento las personas que estén interesadas en conocer cómo avanza el proyecto, qué novedades tiene el proyecto de ampliación de la vía, lo pueden hacer a través de los programas de radio, que nosotros tenemos un Magazine Ruta del Sol, que se emite por las emisoras Rumba Estéreo y la emisora Cristal Estéreo. En Rumba Estéreo nos pueden escuchar en el dial 100.3 FM y en el Cristal Estéreo nos pueden escuchar en el dial 88.2 FM. De igual forma, los usuarios y vecinos de la vía pueden estar enterados de lo que ocurre en el corredor vial a través del programa de televisión de la Ruta del Sol Sector 2. Este programa de televisión se emite en tres canales de televisión para que ustedes lo tengan muy claro. Es en TV San Jorge, en Ingepec y en el canal Río de Oro. Entonces, en TV San Jorge, que es del municipio de Ocaña, lo emitimos todos los jueves a las 7 y 30 de la noche. En Ingepec, que también es del municipio de Ocaña, nos pueden sintonizar o nos pueden ver los miércoles a partir de las 6 de la tarde y en el canal Río de Oro los jueves a las 6 de la tarde. De la mano con las comunidades se construye uno de los proyectos viales más importantes de Colombia.